Proyector InFocus IN3118HD. Proyector para salas de conferencias de 1080p. ¿Quieres contactarnos? WhatsApp 378-101-9872. El proyector InFocus IN3118HD es un proyector para salas de conferencias de 1080p. Este proyector con lámpara es capaz de mostrar 3600 lúmenes en su configuración más brillante con una resolución nativa de 1920x1080. La tecnología DLP interna ofrece un mayor contraste, menos píxeles visibles y más portabilidad. Brillo, 3600 lúmenes, ANSI, 3000 lúmenes, ECO. Resolución, 1920x1080. Relación de aspecto, 16 en 9, alta definición. Contraste, 3000 en 1, encendido, apagado completo. Tipo de pantalla, 1 lente DLP de 2 centímetros. Rueda de color, 5 segmentos. Rueda de color, velocidad 3x. Procesamiento de color, 8 bits. Modos de video, máximo 1920x1200. Lente incluida, zoom manual de 1.2x, enfoque manual. Distancia de lanzamiento, 1.0 metros 10.0 metros. Calcular distancia de lanzamiento. Tamaño de la imagen, 60 centímetros a 717 centímetros. Tamaño del proyector, 10 centímetros por 34 centímetros por 25 centímetros, alto X, ancho X, profundidad. Peso, 3.7 kilos. Ruido audible, 35 decibelios, 30 decibelios, ECO. Altavoces internos, 5.0 vatios mono. Fuerza, 355 vatios 100V240V. Panel de conexión, gatillo de 12 voltios. Compuesto, RCA, HDMI 1.3 X2. Red, RJ45, 232 RS, DB9 Pines. S-Video, USB, entrada VGA, DSV15 Pines. Suscríbete al canal de YouTube. S-Video, USB, 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 USB Gracias por ver el video.